Escuchá, porque fue un discurso enérgico ahí en el medio de la manifestación. Ahora nos metemos en la cuestión salarial de los estatales, porque venimos hablando que hubo paritarias para salud, educación, policía, pero faltaba la administración central y parece que hubo finalmente acuerdo. Está en línea el ministro de Hacienda de la provincia, el contador Adolfo Zafrán. Ministro, somos Silvio Laureano. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están Silvio Laureano? ¿A qué acuerdo han llegado con la administración? Bueno, hoy hemos tenido una reunión en ese montaño con los dos gremios, su PCN y ATE, y para lo que es administración pública central, se acordó un aumento salarial en dos tramos, uno que va a ser en el mes de agosto, o sea, con los sueldos de este mes de agosto, y otro con los sueldos del mes de octubre. Va a ser una combinación de suma y fija y porcentaje, con lo cual depende del rango salarial, impacta más en menores sueldos. Justamente al ser esta combinación de suma y fija y porcentaje, lo que se busca es que sea mayor impacto en los sueldos más bajos y un impacto también interesante para los sueldos más arriba, pero con un criterio un poco más de equidad. De manera tal que para el mes de agosto el sueldo mínimo en la administración pública va a ser de 170.661 pesos, y para el mes de octubre de 192.372 pesos. Bien. En este caso, ¿cuándo volverían a asentarse para negociar nuevamente? Nos dejamos abierta la posibilidad de una revisión en el mes de octubre. También está previsto en el mes de septiembre incrementar los gráficos. Esto no es impacto salarial, sino es un correctivo, pero que igual ayuda porque en los casos de cuando se produce alguna recategorización, es decir, cuando un empleado público sube de categoría, ahí sí va a visualizar un aumento en su salario, porque al pasar de categoría aumenta su básico. Entonces, vamos a aprovechar en el septiembre que no tenemos aumentos salariales en el sector para hacer correcciones de básicos, donde se sube el básico y se absorben con otros adicionales que se han dado de aumentos. Esto es algo que también piden los gremios. Y para el sector pasivo, los aumentos se van a aplicar en el mes siguiente, que son septiembre y noviembre, conforme lo dice la normativa. Por otro lado, ¿las asignaciones familiares ya se han incrementado? Las asignaciones familiares se incrementaron en el mes de marzo de este año y están en el sueldo de 10.000 pesos por hijo, lo que se cobraba. Bien. Entonces, repetimos, ¿cuál va a ser el salario mínimo que van a percibir, por favor, ministro? Sí, para el mes de agosto, esto no son todos, hay trabajadores que cobran más, pero el mínimo va a estar en 170.661 y para octubre 192.372. Entonces, insisto con esto, es muy poco el porcentaje de trabajadores públicos que estén en la mínima. Algunos ya están, por supuesto, arriba de la mínima y bueno, cada uno recibirán sus aumentos correspondientes. Bien. Más o menos, para tener idea, ¿cuál es el universo que va a quedar alcanzado por estas cifras? ¿De trabajadores? Sí, señor. Y estamos hablando, en principio, esto de lo que liquida, lo que se conoce como CIAP, son cerca de, déjame que codifique el dato, no quiero, son cerca de 8.400 personas que, obviamente, se aplica a otros sectores de la administración pública como Empresa del Estado, otros poderes que también se acoplan a estos criterios, así que podemos estar hablando de cerca de 12.000 personas aproximadamente. Bien. Ministro, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós. El ministro Adolfo Zafrán, ministro de Hacienda, una noticia importante que no queríamos dejar pasar y que tiene que ver con la paritaria con la administración central. Insistimos, ya se había cerrado con parte de la docencia, hoy hablamos de que el FETEL sigue sin admitir esa cifra y por eso sigue de paro. Cerraron con salud, con la policía y quedaba la administración central. Vamos a repetir entonces, ¿cuáles son los básicos que van a regir y a partir de cuándo? A partir de agosto. Claro, yo digo básico no, es garantía salarial, es el mínimo que hay que cobrar. 170.661. Eso en agosto. Y luego en septiembre, 192.372. Bien, si bien dice septiembre, se cobra en octubre. Correcto. Esto es importante porque es el sueldo con el que rige y cuándo se paga al mes siguiente. Bien. Correcto. Gracias.